Música 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 No se dañe No se dañe No se dañe Envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices puta Se hace tu cerebro más pequeño Una vez más no, por favor Estoy cansada y no puedo poner corazón Una vez más no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Una vez más no, por favor Estoy cansada y no puedo poner corazón Una vez más no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi Y ya se da el balón Pa' correrme las heridas Malo, malo, malo eres No se dañe a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se dañe a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Hoy voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi Y ya se da el balón Pa' correrme las heridas Malo, malo, malo eres No se dañe a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se dañe a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres Malo eres ¿Por qué quieres? Malo, malo, malo eres No me sientes, que me duele, el de mi eres malo y no te pienses, me lo tengo No me sientes, que me duele, el de mi eres malo y no te pienses, me lo tengo No me sientes, que me duele, el de mi eres malo y no te pienses, me lo tengo No me sientes, que me duele, el de mi eres malo y no te pienses, me lo tengo